Bien, muchas gracias Geryan, gracias al equipo, magnífico equipo que está detrás de cámara y está en la parte técnica que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, tengo la satisfacción de informarle a todo el público que nos escucha, que nos ve, una noticia que me hace llegar mi amigo, mi hermano Octavio Lister Enríquez, Octavio León, Octavio Alfredo León Lister Enríquez, quien es muy una figura conocida, es ex dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, abogado en ejercicio del derecho hasta que asumió en el 2004 la condición de ayudante del Procurador General de la República y asumió lo que antes se llamaba el DPCA, ahora se llama PECA, que es la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, allí duró un tiempo. Luego el doctor Octavio Lister se fue a Guatemala como embajador dominicano ante esa nación, pasando posteriormente a Panamá y finalmente terminó sus días de embajador, por lo menos en esta etapa, terminó sus días de embajador en Costa Rica, una nación hermosa que hemos visitado un par de veces. Octavio, que ha sido siempre un hombre muy de su pueblo, muy interesado por las cosas de acá, que se mantenía en contacto con nosotros, que le vivíamos informando de todo lo que ocurría, sobre todo los fallecimientos, él decía, tú eres la esquela mía, yo era una especie de esquela fúne, pero porque yo le mandaba, cada vez que fallecía alguien, mira Octavio, murió fulano. Bueno, y entonces, cuando regresó, una de sus primeras acciones fue hacer este acto que me parece a mí sumamente interesante. Octavio le donó a la Biblioteca Municipal de San Francisco de Macor y parte de su biblioteca personal, más de 400 libros de diferentes temas, incluyendo temas jurídicos, literatura, cosas así. Así es que algunas tesis importantes, porque a veces la gente cree que cuando uno regala una tesis o la dona es precisamente porque quiere salir de la basura. No necesariamente. Hay tesis que se han convertido en libros en el futuro, producto de lo importante, de lo interesante del tema que desarrolla. Yo mandé una foto y un videíto, que por favor quisiera aprovechar el momento de este espacio que me corresponde para que vean la foto y escuchar un poco del videíto, cuando el doctor Octavio Lister Enrique hace entrega a la directora municipal de la Biblioteca de San Francisco de Macorís, de esta, casi la mitad, no es la mitad, pero es menos de la mitad, pero bueno, es una cantidad importante de libros. Los 400 libros que dona a la Biblioteca Municipal, la tenemos listo, lo envía a la tablet. Si ahí está la foto, la foto clásica de la entrega, y luego hay un videíto, si le pudiéramos dar unos segundos al video, sería interesante. Bien, pues bien, este gesto enaltece, ¿no?, a un hombre que salió, bueno, primero no es nacido y criado en San Francisco de Macorís, sino Lister ya llegó siendo profesional porque estudió en, bueno, ahí está el video. Vamos a escucharlo. Gracias. 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 Bueno, miren, todos esos libros tienen un gran valor, según lo que ha relatado el doctor Lister, dice, pero hay una colección, dos colecciones, que son la de Juan Bosch, que él donó ahí, y la de Peña Gómez. Sobre todo, yo la de Peña Gómez no la tengo, tengo algunas cosas sueltas, pero la verdad que conocer el pensamiento de Peña Gómez a fondo, a través de sus obras, es interesantísimo, porque Peña Gómez era un hombre con mucha visión, además de un conocimiento amplísimo acerca de la política nacional, de la política latinoamericana y hasta de la europea. Peña Gómez fue un hombre que fue vicepresidente de la Internacional Socialista por varios años. Así que, bueno, a ese querido amigo, munícipe franco macorizano, que a pesar de que no nació en nuestra tierra, pero sí la quiere como si fuera propia, y que ha estado siempre pendiente de ella, y ha aportado muchísimo para ella, le felicito por ese gesto. Un abrazo de acá, mi querido Octavio Lister. Cambiando rápidamente de tema, mire, el viernes pasado ya todo el mundo vio lo que fue la programación que hizo Telenor con la Z101 en dos escenarios. Aquí, en este escenario del Canal 10, en este estudio del Canal 10, y también desde la Loma, desde la Aplanación, en Naranjo Dulce. Desde allí estuvimos Rosalía Rodríguez, Francis Rodríguez, y un servidor llevándole, bueno, estaba esta chica, apellido Beato, que también es parte del staff de la Z. Pero estuvimos acá llevándole las incidencias y las imágenes, sobre todo las imágenes. Yo pienso que la gente pudo apreciar lo que las imágenes traían con relación a la belleza del entorno, a la belleza del lugar. Pero no solamente eso, sino que allí se da un clima, como explicaron acá, Zeo Negrín y José Fernández. Allí se da un clima sumamente interesante. Es una temperatura que fácilmente te puede bajar a 14 grados, a 13 grados. Yo he tenido la experiencia de vivir, vividas en esa zona, donde la temperatura me ha bajado hasta 12 grados. Creo que es lo más bajito que la he sentido en épocas muy particulares. Hay gente por ahí que cuida la ecología y qué bueno que lo hace, qué bueno que lo hace y qué bueno que está pendiente. Ahora, pero hay que ver el tema ecológico en su justa dimensión, sobre todo con este asunto de la carretera Río San Juan-San Francisco. Aquel momento en que se decía que la carretera estaba creando un daño ecológico, no era verdad. La carretera no se abrió ahora. Esa carretera, esa trocha, la hizo Balaguer en los años 80, principios de los 80 o finales de los 70. No recuerdo ahora exactamente cuándo se abrió, porque yo sí recuerdo que en 70-71 nosotros, mi papá y yo, llegábamos a un punto y de ahí teníamos que caminar a pie a donde yo tengo la casa hoy. Lo que quiere decir que eso es viejo. No se va a producir ningún daño ecológico ni ningún impacto medioambiental con que se haga la carretera. Al contrario, vamos a tener un impacto productivo importante. Ya más adelante estaremos haciendo, volviéndonos sobre este comentario, porque hay cosas que se me quedan producto del tiempo. Muy bien, vámonos entonces, señores, a los WhatsApp. Bien, miren, Juan José La Antigua nos manda esta fotografía. En el WhatsApp de una chichigua enorme, dice él, Buenos días, amigos, por los valores y la unidad familiar, compartir en familia con sus hijos este 28 de marzo. Participen en el concurso de chichigüas en el Estadio Julián Javier desde las 10 de la mañana. La familia primero por nuestros valores culturales. Ahí está él con su tremenda chichigua, que va a volar el próximo 28. ¿Ese quién? Excelente, José La Antigua, el colega José La Antigua. Ah, ya, ya, la Antigua Vuelta de Chichigua. No sé si es la misma, pero vi a Julián Pichardo, que también tiene una chichigua gigantesca. Correcto. Parece que Julián vuela a chichigua. Hacen como una especie de concurso ese día. Sí, ¿qué día es? El 28 de marzo. Porque aquí hubo un famoso volador de chichigua, que era Tito Alegría. Tito Alegría encumbraba todos los años el famoso pájaro de Tito. Y eso era un espectáculo. Uno iba al play que está aquí, cerca de tu casa, Eri, al Perdomo, a ver al pájaro de Tito cuando se encontraba. Un espectáculo. Así es, miren, en correlación a Abel y Belice Pantaleón en Salcedo.